¿Qué se llama? Nuria. Nuria San Román, perdón, ¿la bailarina? Claro. Pero perdón, Nuria, bajate. La recontra conocemos bailarina acá mucho tiempo. Siempre bailarinas, Augusto. Siempre, sí. ¿Te acordás de una reality? Te enamoraste, te casaste. Hace twerk. Tuviste hijo, no te privaste de nada en esa reality. No, claro, no, pero lo que pasa es que a mí el arte me enamora. Yo soy más, yo veo el arte, veo el talento, y a mí eso, y ella es muy talentosa. Es cierto que los que prueban bailarinas nunca más vuelven. ¿Cómo? ¿Los que prueban bailarinas nunca más vuelven de esa experiencia? ¿Van siempre por bailarinas? No, yo voy... Perdón, Laura, perdón. Ahora voy por ella, voy por ella y voy por ella a full. Ya otra bailarina no, porque la... Mirá, mirá, ya me hace así. Ya me tiene así cortito. Vos sos bravo. No, ahora estoy más... Yo tengo memoria. Sí, pero yo no soy el que era. Ah, cambiás. Cambié, cambié muchísimo. No, yo ya lo estoy conociendo de esa data, te lo voy guardando, voy registrando todo. Viste, no, si yo te vi levantarte muy temprano, seguí tus clases de Zumba en la cuarentena. ¿Hiciste Zumba con Augusto? Ocho de la mañana, Augusto, y como que te hacías mover de un lado para el otro. Como sirio. Y sí, lo que pasa es que en la cuarentena, viste que te reinventás y decís, bueno, la clase de Zumba era en el gimnasio, ahora es en la casa y lo hacemos online. ¿Qué pasa? Así como, con esta música, si tenés que improvisar algo para que... Esto es la playa, ¿eh? ¿Eso? Sí. Que se sume Nuria, vení a hacer un poco de Zumba. Vení, Nuria. Dale, dale. Sos bailarina. A ver, clase de Zumba en vivo con Augusto Busca, Fusco. A ver, vamos. A ver, mira, mira. Vení, ponete detrás, Laura, tú también. ¿Vos también? Laura también. Yo soy testigo. A ver. Vení, hacemos noticias. Un, dos, tres. Dale, Pau. Un, dos, tres. Me siento en Mar del Plata. Mira, mira acá. Eso. Otro lado. Qué bueno. Y ahora más, mira. Para vos, Nacha. Moria quiere, ¿eh? Moria quiere. Vamos, Mediabilla. Ay, Mediabilla. Mediabilla tiene pinta de Zumba. Decís que baila. Lo rebega, Mediabilla haciendo Zumba. Mediabilla. Venga, bailar conmigo. Zumbándolo tiene ella. Venga, por favor. Moria, vos venís a bailar conmigo. Moria se zumba. Moria hace Zumba también. Moria se zumba. Karina. Karina hace Zumba. Karina también, sí. Karina se zumba a la clase. Viene Karina también a la Zumba. ¿El escribano? Nacha. Se me cae la corona. Se le cae la corona. Nacha no quiere perder la corona. Pará, viene Oscar y me vuelvo loca. Oscar hace Zumba, dale, Oscar. Vamos, Mediabilla. Dale, Oscar. Has hecho cosas peores. A ver, para que vengan todos, Augusto. Uy, se armó. A ver, ¿algún consejo para Oscar, Augusto? Lo más importante en la Zumba es divertirse. No hay otra cosa. Se está re divirtiendo Oscar en este momento, yo lo sé. Tiene una cara de diversión impresionante. Sí, sí, es lo suyo. Pero escucha, mírenlo mucho, Oscar, por favor. Mirá, mirá, mirá. Andate adelante así te ve, Oscar. Dale, dale, mirá, mirá. Más adelante, más adelante. Ahí va. Mirá, esto es así. Empezamos para el costado y hacemos. Tres, dos, un, ¡eh! ¡Eso! Dale, Oscar, que lo tenés. Dale, Oscar. Alta fiesta, ¿eh? Muy buen testigo, Oscar Mediabilla. Ahí va. ¿Hay mesa dulce? Un puño. Tres. Sí, Oscar. Uno. Bien Moria, ¿eh? Bien, bien Karina también. Es de madera, Mediabilla, ¿eh? Lo de los brazos le va. Ah, Karina la tiene clara. ¡Bueno! ¡Vamos! Y a la One. Y se suba eso. Los tacos de Moria para hacer zumba son geniales. Y ahora acá, mirá. Hacemos así, mirá. Ay, sí, sí, sí. Oscar le queda muy bien. Un tobillo para Oscar, por favor. ¡Precuerda! El lomo de Karina, ¿eh? Bien, Oscar. Se está escondiendo, Karina. Otro, 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 otro. Otro, mirá, y hacemos. Hacemos. Vuelta con meneo. Meneo, meneo, meneo con la pelvis, ahí. Pelvis, 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 ¡eh! Es un bien duro genital esto, ¿eh? Genital. Genital. Sí, sí, sí. Geni, geni. Geni. Se está grabando, Karen. Se fue Oscar. Sí, Moria mete genitales siempre, por las dudas. Se fue a la mesa, ¿eh? Espectacular, chicos. Felicitaciones a nuestro jurado también. Los vamos cansando, así están más buenos. ¡Guitos!